Eh, al momento de llegar al casting yo me quedé como una hora arriba del carro. No me quería bajar. ¿A tus cuántos años fue esto? A los 17. Ok, o sea, llevas un año en esto. Ajá, casi, casi. Ok, y en un año ya rockeando. Sí, pues, en marzo empecé yo en Teen Universe. En marzo fui al casting. Y fue tu primer casting. O sea, nunca habías modelado antes, me imagino. Había modelado, pero pues en otro tipo de industria. Sí. Es muy difícil, es muy diferente, perdón, modelar alta costura o modelar más comercial que ser una reina de belleza. Y habías tenido oportunidad de ir a ser modelo profesional en Ciudad de México antes todavía. Sí, a mis 16 años me dieron la opción de ir a la Ciudad de México a firmar un contrato. Pero obviamente pues mis papás no me dejaron. Estaba muy joven como para viajar y aventurarme. Sí. Y entonces, ¿cómo fue como tú llegaste? Para empezar, no sé si eras fan antes de los certámenes de belleza. O sea, ¿cómo fue tu interés? Y luego decir, oye, pues a lo mejor yo puedo servir para esto. Siempre me había gustado mucho, pero es algo que ves muy lejano. O sea, yo jamás me imaginé tener una corona y nada. Me encantaba y me aficionaba. Era muy aficionada, la verdad. Me encantaba ver los certámenes. Decir, qué padre, porque tú cuando te imaginas una corona, te imaginas a alguien de la realeza. Bueno, yo en lo personal antes me imaginaba como... Pues que está ligada, ¿no? La idea, el concepto de una corona con el poder y la realeza. Ajá, entonces imaginarte, visualizarte con una corona en un futuro es... O sea, yo al menos nunca lo hice. O sea, yo decía, ay, qué padre, pero es algo que ves muy lejos. Y yo pues me enteré del casting de Teen Universe a Ome por Dana Vega, que fue Teen Universe. ¿Cuántos años tiene ella, por cierto? 17. No podría atinarles a... 17. Sí, creo, creo. Dana te amo, pero no me acuerdo cuántos años tiene. Tiene como 17, pero es una... Es un show de persona, ¿eh? ¿Por qué? Es increíble. O sea, ¿qué define? Es un show de persona. Tú la conoces y es literal un show. Es una persona súper linda. No sé, o sea, no sé cómo explicarlo. Yo la quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. A mí me apoyó demasiado Dana. Me ayudó. Yo no sabía ni caminar como Miss. Ok. O sea, yo aprendí hasta caminar. Yo estaba cero, cero, cero ligada con lo que era un certamen de belleza. Y Dana me enseñó a caminar, a cómo proyectar, porque yo era una papa. O sea, yo caminaba y mirabas literal un fantasma caminando. Sí. O sea, no transmitía nada. Y Dana me ayudó mucho en eso. Dana tiene una actitud que es un foco. ¿Cómo te comentaba? Más o menos así como mi familiar. Ajá. Como mi papá que te dijo, es que tiene una actitud que es un foco. Sí. Así también es mi mamá. También tiene una actitud... Mis amigos le dicen a mi mamá que es súper icónica. Ojalá y algún día la puedas conocer. Ok. A lo mejor un día la traemos al podcast. ¿Quién sabe? A lo mejor. No sé. ¿Quién sabe? Sí, Dana. Es un show de persona. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es un show. El día que la conozcas, si algún día tienes la oportunidad, te vas a dar cuenta. Ok. O sea, yo la veo y digo, no inventes. Porque yo la conozco desde que tiene 16 años. Entonces, no me explico cómo... Ese mujerón cabe en 16 años. Sí. Sí, ¿sabes cómo? Pues así. Sí, se explico. Pero bueno, estabas contando la historia de cómo fue tu iniciativa. Ay, perdón, es que me desconcentro. No, es que es bueno. Ah, pues yo vi por ellos el casting de Teen Universe Aume. Yo duré, pues como ya lo dije, una hora más o menos en el carro. Porque yo no sabía si bajarme o no. O sea, yo no sabía si estaba preparada para lo que me iba a enfrentar. ¿Pero cómo fue tu decisión antes? O sea, ¿llevaste alguna preparación? ¿O fue como que ahí voy a ver qué sucede porque me dio curiosidad? Sí, igualito. O sea, dije como que, bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si hacen filtro y quedo o no. Pues ni modo. Ya fue una experiencia nueva. Fue como que la pandemia me dio ese como ese chip. Sí. De aprovechar las oportunidades que se me daban en el momento. ¿Y te diste cuenta del casting? ¿Cómo te dijeron de enterarte con gente? Por historias de Instagram. A mí nadie me dijo. Porque es como que mi círculo social. Sí. El que tenía antes. No estaba tan involucrado en ese tipo de cosas. O sea, mi círculo social era de que mis amigas de la escuela. Y estábamos más involucradas en. Ay, que la fiesta de tal colegio. Sí, pues era la escuela, ¿no? Ajá. Pero no tan involucrados en eso. O sea, yo soy la única de mis amigas que le gusta esta media. Ok. O sea, yo soy las únicas de mis amigas. Sus mamás me aman. Porque yo soy la única que se deja de hacer y deshacer toda, pues. O sea, no sé si me vean. ¿En qué aspecto? O sea, yo. Mis amigas me dicen la multifacética. Ok. Y la fragmentada. Porque yo me dicen, es que de repente me dice, te vemos. Y andas. Yo tengo muchas labores altruistas. Entonces, yo hay veces que ando literal con palas sacando tierra o cosas así. Y al otro día ando con la corona. Ok. O sea, por eso me dicen la fragmentada. O al rato. Que hablando de eso, ¿qué falta de respeto a James McAvoy por no darle una nominación ni siquiera por la película de fragmentado? Pero bueno. Mención honorífica. Opinión. Opinión un popular, al parecer. Pero es que también en la 2. Que no fue fragmentado. Fue Mr. Glass. No sé si las viste y estoy hablando aquí con... Bueno, para la gente que sí sabe, en la 2 yo creo que dejaron un poco en ridículo el papel de este personaje. Y también del otro vato, no me acuerdo cómo se llama, el que le hace daño el agua. Ustedes saben, ustedes saben de lo que hablo. Pero bueno, no te interrumpo más. O sea, solo quería hacer ese paréntesis de la película fragmentado. Porque ahora se utiliza mucho ese término de que fragmentado. Pero yo creo que viene de lo que llamó la atención de la película que se llama fragmentado. Ajá. Sí, yo creo que sí es eso. Pero bueno. No te interrumpo más. Ya me perdí. No, sí. O sea, tú eres la única de tu círculo social que le gustaba este rollo antes de hacer el casting. Sí. Y es un poco difícil porque era como que yo quería una opinión o algún consejo. Sí, algo crítico, ¿no? Ajá. Es como que, por ejemplo, yo sé que si alguien de mis amigas se acerca a mí, ya es como que yo le digo, ¿sabes qué? Pues vete por este camino. Sí. Yo no sabía qué hacer ni qué ibas a hacer. Es como, ah, mi novio me dijo esto. Es como que, ah, mira, puedes hacer esto, esto, esto. Ajá. Pues yo no tengo novio, ¿no? Pero... Pero o sea, la cuestión del consejo, sí... Sí, sí, sí. Es como que un punto de vista o alguna experiencia ya vivida te ayuda mucho en ese aspecto. Y más en ese mundo que, pues, es completamente figura pública, si así lo queremos ver. O sea, tú te expones desde que vas al casting. Yo me acuerdo, pues, que llegué al casting. Como te comenté, duré como una hora en el arriba del carro. Y no llegaba porque no sabía qué hacer. O sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? Iba sola. Iba sola. Ok. Nadie sabía que ibas a ir. Mi mamá. Pero, o sea, le dije a mi mamá que voy a ir. Y mi mamá, segura. Porque mi mamá sabía que yo era muy penosa en ese aspecto de cosas. En ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el artístico. Pero ser tan cohibida para demostrarlo... Bueno, haber sido tan cohibida para demostrarlo no me dejaba avanzar. ¿El artístico en qué sentido? Me gusta mucho cantar, me gusta mucho... Me gusta mucho el show, pues. El medio. El espectáculo. El espectáculo. Las cámaras. Sí. Ok. Sí, las luces. La acción. Sí. Bueno, me gusta mucho. Entonces, yo al momento de no saber nada, pues yo no tener noción, no tener familiares, no tener nadie que me dijera por dónde ir, se podría decir como... Ibas un poco a la expectativa. Ajá. Dirían en mi rancho. Iba verde. Iba verde. Pues, o sea, no sabía qué hacer. Sí. Y ya, pues, fui y entré y vi a las niñas. Y al momento de ver a todas las niñas, como que me sentí en confianza. ¿Cuánta gente había, más o menos? Eran como 15 niñas. Ok. Y ya empezamos todas a platicar. Nos explicaron cómo iba a ser la dinámica. Gerardo, que pues es el director de Team Universe Aome, nos explicó cómo iba a ser toda la dinámica, que íbamos a estar meses en preparación hasta que el COVID bajara. Porque esto fue en plena pandemia. O sea, hasta que el COVID bajara. ¿Tienes en marzo? Ajá, en el foco. Y nos dijo de que, ok, nos vamos a estar preparando, que baje un poco la pandemia, que baje el semáforo para poder hacer evento. Y nosotros dijimos, no, pues, un mes, dos meses, fueron como tres. Ja, 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 ja. Fueron que sí, quedamos. Fueron como cuatro meses donde bajó, y estaba probable donde bajó. Sí, donde bajó. Pero estaba probable a cancelarse el evento. Yo me acuerdo que en el transcurso, en ese lapso, me dio COVID. Y nadie se enteró. Todavía, nadie se enteró. Y nadie se enteró. Nadie. Yo tenía mucho miedo. Entonces, ¿no se veían? Nos dieron vacaciones. Justamente cuando... Justamente. Qué buen timing es. Y yo, yo no lo podía creer. O sea, habían dicho que, dijo Gerardo, que en 15 días va a ser la final. Y yo acabo de dar positivo. Sí. Entonces, de repente, ese mismo día dice Gerardo, ¿saben qué, niñas? Por el COVID no nos van a dejar hacerlo hasta dentro de un mes. Y yo, se me iluminaron los ojos porque dije, es que ya no voy a poder concursar. Sí. O sea, yo no voy a ser tan inconsciente como para saber que estoy dando positiva y voy a ir. Y luego era como... Siento que yo hubo un tiempo de la pandemia que había como que mucho tabú todavía del COVID. Pues al principio, ¿no? Ajá. Siento como que no estábamos tan informados. Y decías, tienes COVID. Y todo el mundo te miraba como apestado. Sí. Y te seguía viendo como apestada meses. Pero siento que ahora es muy poco tiempo el que te ven así. O ya somos más conscientes y decimos, no, pues ya tiene tantos días, ya no contagio. Pues sí, aparte ya tenemos la vacuna, ¿no? O sea, no es como que... Sí. Pero yo me acuerdo que dije, es que me van a seguir viendo como apestada meses. Sí. Y se enteran que a mí me dio COVID. Acá en el certamen. Le dio COVID. Le dio COVID. O sea, quítate. Y es que mucha gente... O sea, literal. De que... Como él, como el avión de TikTok que dice... Ay, perdóname, te confundí con un pedazo de caja. No te preocupes, amiga. Esos accidentes pasan. Ay, no. Así me sentía yo, te lo juro. O sea, yo dije, no, no voy a concursar. Sí. Y en eso me acuerdo que el día que yo di negativo COVID, ese día regresábamos a las actividades. O sea, yo fui a hacerme la prueba. De hecho, aquí me las hago cerca, con un señor. Yo fui a hacerme... ¿Dónde? Aquí como cuatro cuadras. No voy a decir calles. Sí, sí. Además de que no me las sé. Me dices post podcast. Además de que no me las sé para que no vengan a secuestrarse. Sí, sí, sí. Muy importante. No filtrar la información. Ah, perdón. Ah, pues yo me fui y me hice la prueba y salí negativa. Me dijo el doctor de que no, pues ya puedes salir. Pero cuídate, mi hijo, porque ahora ya no es lo que tú contagias. Tus defensas están muy bajas. Ahora es lo que te pueden contagiar a ti. Ok. Y fue como que, ah, ok. Pues yo me fui, después de que di negativa, a una clase de baile. El mismo día. De dos horas y tantas con la maestra Roxana. Y me dijo el doctor, o sea, que no hagas mucho esfuerzo físico. Ja, ja, ja. Dos horas en clase de baile con cubrebocas al 100%. O sea, yo sentía que se me iba un color y se me venía el otro. Sí, yo me hubiera quitado el cubrebocas si hubiera estado del color de una hoja blanca. O sea, si no me desmayé fue un milagro. Sí, o sea, predestinado. Sí. Pero bueno, aguanté y aquí estamos. Pero o sea, te brincaste toda la historia. Sí, te brincaste todo lo chido. No es como que, ah, pues fui y ya. Ja, ja, ja. Bueno, pues ya terminamos todo ese tiempo. No me contaste lo del casting. O sea, cómo fue el proceso del casting. Cómo lo viviste. Fue cómo fue como que, a ver. Pues sí te conté. Sí, o sea, me contaste que fuiste y que viste a las niñas y que te sentiste más en confort. Pero no me contaste qué fue el casting. O sea, y qué consistía. No, no hubo filtros. Yo al momento de ver un casting, pues a mí me han tocado los castings de alta moda o de alta costura o de modelar más comercial sin ser mis. Que es por filtros. O sea, por llamados. Ok. Y vas pasando como por etapas hasta que llegas a un fitting, que es donde te miden y ya todo. Y aquí no. Fue como que todas las niñas fuimos y todas pasamos a concursar. No hubo filtros. No fueron eliminando. No hubo nada. Se ve como que todos los que quieran. Todas tienen oportunidad. ¿Por qué? O sea, ¿crees que eso esté bien? ¿Le ves algún punto negativo? No, yo creo que sí. ¿Sí qué? Yo creo que sí está bien que pase así. Porque es mucho tiempo de preparación. Que las personas que a lo mejor tú las ves chiquitas en el escenario son unos monstruos. Entonces no hay que subestimar en el casting. Yo sigo sin entender qué es, o sea, tangiblemente lo que hace que seas una buena modelo, bueno, concursante en un curso. Mis. Es que pues me dijiste ahorita que no era mis. Es que el nombre del concurso no es mis. Sí. Porque mis es de mis universo. O sea, mis se le llaman a las personas que concursan en los concursos de vida. Ajá. O como, ok. O teen. O la mis o la teen. O una teen. Ajá. Pero una teen es como una adolescente, ¿no? Ah, pues un teenager es una adolescente. Es que es muy complicado. Sí, por eso es verdad. Sí, es que mis universo registró el mis. O sea, no le puedes poner mis teen a un concurso. Porque el mis es de mis universo. Sí, eso es. Y ya es marca registrada. Sí, entonces es en derechos de autor. Ajá. Entonces, pues por eso ya es teen universe. Antes, según yo, sí era mis teen universe. Ok. Se escucha más acá. Sí, se escucha más imponente. Sí, es como mis teen universe. Porque ya estamos acostumbrados a escuchar mis universe. Que rápido captas que es un certamen. ¿De dónde vendrá la palabra? O sea, ¿de dónde vendrá el mis? O sea, ¿cuál será la etimología del mis? ¿No sabes? Pues de señorita o algo así, ¿no? O sea, si es tan fácil, ¿por qué lo puedes registrar como algo tuyo? ¿Me explico? Es cierto. Nunca lo había pensado. Curioso. Hay que tener algún trasfondo.